La cooperativa del Proyecto Lavanda comenzó en el año de 2008 y desde entonces ha venido creciendo en la colorada Dolores Hidalgo. Se trata de una empresa agrícola rural mexicana cuyo principal propósito es dar sustento a las familias involucradas en el proyecto, mejorar su comunidad a través del desarrollo de procesos agrícolas sustentables y alternativos, productos innovadores y prácticas comerciales responsables. Esta sociedad rural fue establecida por 15 miembros fundadores, pequeños productores agrícolas y vecinos de la comunidad de la colorada. La lavanda es una planta con una gran esperanza de vida, que requiere poca agua, mucho sol, no precisa de fertilizantes y tiene muchos productos derivados. Es un cultivo fuerte, menos proclive a contraer plagas que otras plantas y muy apta para el tipo de suelo, clima y altitud propio de la colorada. Las actividades de esta unidad involucran la siembra, cosecha, destilación y secado de la lavanda. Trabajan en la tierra y también en las zonas de destilación y secado. Preparan el suministro de aceite de lavanda y hojas frescas para la producción de jabones y preparación de ramas a cargo de otras unidades. Los campesinos de este grupo son también responsables del cuidado de las plantas del semillero, de replantar y asegurar el suministro de ramas y flores de lavanda. La manufactura de jabones es el segmento que representa el corazón del negocio y es el más cercano al mercado y los consumidores. Siete mujeres de la comunidad, una de las cuales ejerce la función de supervisora, constituyen esta unidad. Fabrican jabones de lavanda y productos relacionados. México tiene un mercado creciente para productos de aromaterapia, tales como los derivados de la lavanda. Sumado a esto y para su beneficio, la colorada se encuentra cerca de ciudades coloniales con hoteles, boutiques y una comunidad de extranjeros, representando un mercado natural para productos de lavanda. El caso de la cooperativa del proyecto Lavanda presenta un modelo de negocios típico de una empresa social. Esta cooperativa rural procesa productos agrícolas y los convierte en bienes de valor agregado para generar mayores ingresos para los campesinos participantes, mejorar el capital humano, satisfacer las necesidades del mercado de sus compradores, generar nuevos empleos a través de la ampliación de actividades y, en general, beneficiar a la comunidad a través del efecto derrame creado por la nueva empresa. Gracias por ver el video.